Música Tenemos que conseguir que el país entero sea para todos los que vivimos en él Y para que todos tengamos voz Antes del comienzo de esta guerra muchos de mis compañeros del regimiento jamás habían visto a un negro Me honra sobremanera formar parte de una compañía tan espléndida He sido extendido a capitán, lo cual me enorgullece A usted le parecería extraño verme dando órdenes a cien hombres La mayoría de ellos mayores que yo Dele muchos recuerdos a mi padre Su hijo, Robert El gobernador propondrá la creación de un regimiento negro No, 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 la idea no ha sido solo mía Al fin ofreceremos el orgullo y la dignidad A aquellos que solo han conocido la degradación Maravilloso Robert he propuesto su nombre para que le asciendan a coronel del 54 de infantería de Massachusetts ¡Atento al regimiento! Buenos días Buenos días, caballeros Soy el coronel Robert Gould Shaw Seré su comandante en jefe El siguiente Podremos cazar conejos Aquí está el mosquete rayado Enfil calibre 57 Lo mejor que hay en el mundo, chico 1-1-9-1-1 ¿Crees que podrás manejarlo? Caray, algo tumbaré con esto Vista a la derecha ¡Va por ellos, 54! 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 Gracias por ver el video.